Ya les iba a decir, estamos aquí porque dice Pollo que quiere tener pruebas No hay malos entendidos después wey y todo eso Y por eso lo estoy dejando grabado también Y que le voy a tragar un resto de dinero también a Mayno Para ir solventando lo que le debo todavía Para que no hayan malos entendidos y después no vayan a decir que todavía te debo Que no pagaste Vaya entonces cuánto te la ves ahí, mil balas Mil balas te la ves ahí, no te da más de mil Cabal Para que vean mira, contadlo ahí Para que después no vayan a decir que te los determinó cancelar y todo eso Para los que no lo sepan verdad este tema viene desde ya años Aunque no se había dicho Lleva como cuantos años No, año y medio o algo así Vaya este... Solo que hace como ocho meses tal vez Que se dio a conocer Ajá Porque no se sabía este no se sabía el tema Surgió por el tema del canal Y que el canal cambio de nombre Entonces este estuvimos ahí Cambio de dueño y todo Entonces tuvimos que sacar el tema Porque no se puede quedar Bueno pues Bueno pues Aquí están los mil quetzales Y pues los voy a guardar de una vez Van para la alcancilla Pero ni siquiera lo guardaría No ha guardado hasta el chuelo Vamos a dejar la bajadura para meterlo ahí Va Vaya No ha puesto nada Mucho Dijiste que querías una integrante Ah pues sí Necesitamos entregarme Ella es integrante de pollo Ya Le va tirando los perros El maje ve A menos de que A menos de que A menos de que Desde que entre Mira De pies a cabeza Vaya que pasa la bray Ya ve Ya ve Que dice ¿Me la han prestado o la quieres? ¿Me la han prestado? ¡Baja! ¡Baja! ¿Quieres? Pero quédala como se llama o? ¿Que le estas pidiendo apoyo prestado? Me la prestaste de mi nuevo O a la muchaca ¿Fala va? Es decisión de ella wey A mi no me preguntes por qué No lo que pasa es que Mira pero lo que pasa es que Ahora dije aquí a los pasos Va que estaba buscando integrantes Dos chavos Dos personas mas más que todos mujeres eran tres pero como justo apareció el todo y bueno que se quede el entonces ya no buscamos otro ahorita sólo hay dos para dos mujeres lo que está tratando de decir Rogelio de que se la quita de apoyo tampoco tampoco van a dar uno tratando de quitar gente de otros canales no pierde tiempo bien bien parate a la parte de ella poquito por los zapatos ahí ven así para pareja queda la mera como anillo la mera uva el chiquito el chiquito ya nace un cuate un cuate cuando venía ya ya la mera bien bolina para decirlo a ella porque ella está haciendo chombo claro que el papá es chombo me gustó y lo mire bien regular regular es pucha bien hermosa y lo está seguro y lo está seguro y lo está seguro es mañoso y me gustó le echaste el ojo a bravo a bravo no te gustó ay yo soy guapo tenia esta gordita esta gordita pues si va a decírselo a ella pero si es una palabra romántica porque a usted se lo dice porque quiere que te trabaje aquí no me digas a mi no sé si ella si la presta no así lo dijiste sin prestar ese poche ella puede estar aquí en el canal ahí es tu edición de hembro ya la quiere traer para acá ahí sería otra pero papá que es contratista si no sabía al puchita para la mecha o sea que te gusta eso pero por qué te gusta como yo la conozco y es bien amada así es jaja ah si con genia ahhh arreglo ahhhh esta frio jajajajajajaj mimo mire la prima ¿está bien vecino? ahhhh cuidado que si le dan veo se desmaya Si viene a una mujer Voy a mirarle la mano a ver si no sigue helado Voy a mirarle la mano a Silvia Ya se calentó Ya se calentó El tubo está nervioso Está bien Está sudando el tubo ¿Sabes por qué se ve que está nervioso? No hay calor Se dan cuenta Pero el tubo está sudando Ya está sudando Ya está todo sudoroso Eso es parte de los nervios Porque mira por ejemplo Es normal Ahí está sudando Está fresquito Para que el tubo se chivió Pero el tubo está nervioso Se chivió Se chivió No pues está bien Ten cuidado porque te la van a quitar La van a traer para acá Ya no van a venir conmigo Ya van a ser su integrante No está bien Si la tubo le gusta Y si en caso ya le corresponde Se bendició Ahí es opción de él Puede ser nada que uno quiera Me gusta chingar pero ya ni ese caso No me da fuerza tampoco puedo No pero yo lo que sí le digo Es que no podemos Como quien dice traer a la Porque está trabajando en primer lugar Si Sería mala onda dijo Aquí muchas pues respetamos Y la gente de allá pues es de allá Y si un cazo se salieron de allá Ahí sí que la gente quedó como quien dice fuera Y si se puede la jalamos verdad Pero mientras sea integrante de otra persona Ahí se queda Y que se quede pues No tenés problemas dijo Pues sí Si la saca Ya es decisión de ella Ya parece que leo vos que se lleva A la mujer así güey ya Ya se mueve a mujeres Pues si ya se mueve a dos Pero yo me di cuenta que el pupo es un sábado Hasta la bosquita abrió Y así se tapó Va A dar un beso en el cachete también Ah pero donde inició Hay conexión ahí entonces Ah sí Te gustó maje Te gustó Va Va ahorita un beso con pollo Un beso pollo A la trabajadora tienes que darle un beso Pues sí Para eso que Para que eso sea oficial Para que Pollo te la presa Pollo vino a una cosa y no fuimos a otra Se lo tenés que hacer a mi viejo Primero el patrón y de ahí Pollo Pues sí La barilla se va a la escada de viento Ahí la mera prima Que barilla? Está celosa por el primo este Camarona Es la misma estatura No se lo roba a Tachuela Porque le está echando un beso Ajá A ver si tiene que ver algo ahí ¿Quién? ¿Quién? Se le queda bien Con el primo ¿Quién? 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 Vaya ya Está celando la María Tachuela ¿Quién? 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 Así son las mujeres Van a agarrar a Tachuela Como cuando uno va a comer Tranquilo hay un chucho viento Ay se me llega No te ha sido ni madre Pero cae mal Tengo que comprar paredes de los codos Para que no hay reyes Me parece igual que un rey Ala Pollo vino una cosa Y se fueron a otra Ah si Está bien Pollo Ya Bueno Pollo me acabo de dar mil Que sabes Esto es como que dice una parte De lo que O sea que cada vez que me voy a sacar dinero Voy a estar grabando Para que no hagan malos entendidos Después le van a decir Va por mi no hay problema De todas maneras Por mi es mejor si grabar videos todos los días Porque así me dan todos los días billetes Y así Para hacer videos Va Pues si Va la cosa está en que Está bien Ya son mil menos Ahí lo vamos a agregar a la A la cuenta A la cuenta Pues no lo sabían va Al librito Que onda Que está pasando Pollo me hizo Bueno yo le hice un préstamo grande A Pollo Por un antiguo Que le había ido mal O sea O sea O sea O sea No En ese tiempo No era cuando te iba mal Cuando te iba bien mejor dicho No Bien Esa vez había un problema No había problema En ese tiempo Justamente por eso Yo te presenté esa cantidad Porque yo sabía que podías No fue cuando celebraron los polis ¿Mmm? ¿Cómo que no? Vaya el punto es de que Este Ahora No ha quedado No o sea la otra vez Si se había agarrado el canal Solo así Pero Hablando de pagos Ha estado dando de a poquito Y aunque hubo como dos meses Que no me dio nada Pero después de eso empezaba De a poco y a poco y a poco Y ahí vamos Va saliendo de la Saliendo de la De la deuda Si Pues de modo Ese es el tema verdad Que estamos tocando aquí Aunque se nos olvido Y agarramos otra chingadera Pero Pero lo importante Es que se había dado Como que ellos dos ya Mira yo Yo creo que ya se conocían ya Ah si Me imagino que si Si se la conoce Si se la conoce Ah bueno Si se la conoce No yo me refiero a que Ya se conocían Y la bella Ya había algo Pensé otra vez Como así Si Si Neco Con lo último No te llamas ¿Cómo no eres Neco? Rogelio se llama Es que Es que Neco se llama Un hermano de él Ajá Si se llama Rogelio Rogelio de los ríos ¿Qué le llaman? Como que le caballero Debe ir a su caballero A ver Si Si Quieres Debe ir a su caballero Ya El Si Quieres ¡Gracias!